La Cueva de la Fiera La Cueva de la Fiera es la primera serie de realidad producida por Deportes de la Mundo o sea, un reality show exclusivamente para nuestras plataformas digitales en ella, el campeón del fútbol mexicano abre las puertas de su intimidad y revela los secretos del vestidor de la fiera El vestidor de la fiera, bueno hay de todo, es bastante divertido la verdad Muchos no saben pronunciar mi apellido y me dicen Yogurt, por ejemplo También una mirada única al cuerpo técnico ¿Qué me saca de quiso en el trabajo de la semana? Que no haya concentración en el cuando estoy entrenando Yo creo que el jugador ya conoce muy bien ese aspecto mío Acá no hay figura Acá la figura es el equipo El día que eso cambie Matosa se va Y las emociones de una afición incondicional Valió la pena tantos años de espera Para sentir esta alegría Esta satisfacción de que nos haya dado el campeonato otra vez Además, momentos únicos con el capitán de León y de la selección mexicana Rafa Márquez Tanto dentro como fuera de la cancha Mi fundación tiene centros infantiles que nosotros construimos en zonas marginadas donde implementamos un programa que se llama NET que es nutrición, educación y deporte Cientos de horas de grabación para esta producción única con acceso exclusivo a situaciones y escenas que solo se verán aquí Atrévete y entra a la Cueva de la Fiera Cada lunes con un nuevo capítulo Solo en DeportesTelemundo.com ¡Gracias! 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 Gracias.